...a lo que es el paso por la población de San Ignacio de Mojo. Hemos previsto, se han tomado los contactos con las fuerzas del orden, con la población, con los comités que habían de defensa y estimamos que esto se suscite con plena normalidad. Nosotros siempre dijimos que es una marcha totalmente política, que está direccionada a buscar enfrentamiento, a buscar conflicto, porque nosotros habíamos dicho que tenían el paso expedito por la circunvalación para evitar el enfrentamiento con esa gente que, como toda la población del Beni, pide desde hace mucho tiempo carreteras, y el Beni siempre va a mantener esta posición. Entonces, la marcha no tiene asidero, sin embargo quiere ingresar al área urbana donde sabe que la gente está exaltada porque esta población pide una carretera y está en contra de la marcha. Pero, sin embargo, los marchistas, con carácter contradictorio e inexplicable, tratan de ingresar a la población para buscar enfrentamiento. Esto hay que manifestarlo a la opinión pública, ¿no?, de que no es la mejor seña que pueda dar una marcha, pero que sabemos, reitero, que tiene un tinte netamente político. ¿Se garantiza en todo caso el paso de la marcha? Se garantiza el paso de la marcha por la población de San Ignacio de Mojo.